Bueno, final de competencia. Felicitaciones, ¿cómo creciste? Gracias. Bueno, ¿se te vio muy bien en pista? Sí, muy lindo. ¿Muy rápida, muy segura? Sí, muy segura y mucha tierra, pero bueno, ya terminamos. ¿Estabas con muchas ganas de correr acá? Sí, muchas ganas. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿a quién le dedicamos esta carrera? A los organizadores, a mi mamá, a mi papá, que me ayudaron a andar rápido para aprender. Bueno, me acuerdo cuando corrías en el 4 y despacito y ahora volaste. Así que mis felicitaciones. Gracias. Bueno, mucha suerte, ¿no? Un besito grande. Gracias. Chao, mi vida.